El futuro que no viene Y el pasado... ¿Qué clase de invitación? Ya, ¿por qué no venís esta noche a cenar a casa? Digo, ¿vamos a hacer una comidita? Le agradezco, pero no puedo No, no, no me vas a doler el corazón, querido Está mi mujer, que le hace cocinar, que es una maravilla No me imagino que debe cocinar bien, pero tengo muchas cosas que hacer Pero, mi amor, bueno, ya, ofendés a ella, no sé En el fondo también me ofendés a mí, mi familia No sé cómo lo tomarás, pero bueno Está bien, acepto Ah, don querido, basta, mi amor Vamos, sos como un hijo para mí, vamos, ¿eh? Perdóneme, diputada, por haber llegado tarde, no tengo derecho Despreocupate, Clara, despreocupate, que esté tranquila Gracias Sé que lo que está pasando no es nada fácil La verdad que no Además, si no fueras solidaria con los tuyos, ¿podrías hacerlo con los demás? No, no podrías Y no me servirías para este trabajo y yo te necesito aquí Gracias Mira, yo me voy a la sesión que empieza ahora Te voy a dejar con Manuel, mi secretario Bueno Él te va a ir... Hola, Manuel, ¿cómo va? Hola, Clara, ¿cómo va? ¿Qué tal? Te va a ir mostrando cosas para ir haciendo Sí ¿Sí? ¿Está bien? Manuel La dejo en tus manos Acá estamos ¿Está bien? ¿Todo bien? Bueno, después los veo No, gracias Me voy volando Y gracias por la comprensión Por favor Adiós, diputada Todo bien, ¿eh? Bueno Bueno Clara ¿Estás lista? Sí, estoy lista Bueno, ya Pasa vos Así me... Bueno, cómo no Pónete cómoda Esta es Tamara Tamara, Clara Por favor Tamara Arriba 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 Ahí está Ah, sí, sí Danilo, querido Te lo pido, por favor No sé cómo va a pedir Pero, hijo querido Mi amor Por favor, vení esta noche a cenar a casa Te lo pido, por favor Está toda la familia unida Danilito No No, no me rompa los huevos No voy No voy, no voy Pero, por favor Mirá qué va a pensar Van Baster, querido Va a venir a cenar con nosotros ¿Qué va a decir? Una familia desunida Una familia quebrada ¿Qué va a pensar que no está Van Baster Van Baster que vuelve a jugar a Holanda No importa un carajo Lo que pienso Van Baster No voy y listo Pero, por favor Te lo pido como un favor Un favor de... Bueno, bueno Voy Yo voy Está bien Voy, pero con una condición Ojo que no tengo un mango, ¿eh? Ojo Va más allá de la plata No entendés nada ¿Qué pasó? Yo voy únicamente si Holanda Sirve a la mesa ¿Eh? Danilo, bueno Yo no sé ¿Qué es eso? Es bastante complicado El tema No sé si... Es tu decisión, flequillo loco ¿Sí o no? Dale ahora Este... Bueno, está bien ¿Qué es eso? Bueno, que venga por esta noche Lo único de este dios Que él le va a agarrar una taquiteria La tengo que bancar yo después Pero bueno Bien Si hay otra Vamos, Alessandro Concentrate, viejo No estás paseando por Florida, ¿eh? Ponete las pilas Si no millones, ¿sabés qué? De trapo de piso te voy a usar Vamos, Valentín, vamos No, la cara es que a Valentín Le gustan las minas, ¿no? Sí No, después de esta pelea Ni a la madre le va a gustar No, a mí me parece Que le está pesando un poco La responsabilidad al pibe Pero yo le dije Que es en las peleas difíciles Donde se ve realmente La pasta de un tipo ¿Qué pasta? Pasta flora va a quedar Sí, en vez de ver el dulce mebrillo Va a quedar todo Con la sangre Y todo el encéfalo Todo reventado Y con los ojos Todos para afuera La morcilla Que se van a quitar Todo en la cabeza Pará, pará, pará No traigá la mala suerte No traigá la mala suerte Valentín es bueno Pero se tiene que concientizar Y ponerse a entrenar en serio ¿Viste? Ya no es eso ¿Viste? Tiene que ser como Ray Baster Que será Todo lo turro que vos quieras Pero es un profesional de película ¿Qué película? No sé Los superagentes Contra los paraguas asesinos ¿La viste o esa? No, no Iba ahí pero me enfermé Me perdiste una película Te agarré Ay, Manuel Perdóname No sé Qué botón apreté Está bien Está bien Quedate tranquila No, pero que es una información importante Hombre, soy una tarada No, pará No te dejo en un caño Escuchame La computación te da soluciones Acá adentro la memoria Es como un océano Todo lo que vos mandás Está dando vuelta La cuestión de estar con una cañita así Y lo levantás Sí, sí Qué cañita, hombre Qué cañita Yo pertenezco a otra generación La de la máquina de escribir Qué cañita Ah, floja, fiba Podés aprender Escuchame Es tu primer día No Tener nervios No me conocés No conocés la máquina Duras Gracias, gracias por calmarme Pero no Lo que pasa es que pensé Que era un trabajo más de acción ¿Entendés? Más de estar en la calle No tanto con... Te preparás un buen té de calma ¿Eh? En serio A todos nos pasa La primera vez El primer día Te vas a poner canchera enseguida Gracias Qué buena sos Pero yo no creo que Van Bastard Tenga algo contra Guevara Gan, Gan Bar Bueno, Gan Bar Y bueno, eso Escuchame Son cosas de que varita Que está medio loquito Después Viste donde estuvo Por favor Y aparte los golpes que le dieron Y toda la medicación que tomó Sí, de barra no Perdónenme Yo no estoy de acuerdo Este muchacho Ray Gan Sí Me parece medio extraño ¿Cómo extraño? No, no, no En realidad Mucho más que eso Es totalmente extraño Es un tipo que Está guardando algo grosso Guardón Pero Salvador Querido Vos con tal de hacer un negocio Invitás a cualquiera A tu casa, mirá Si es un maniático sexual Y le hace algo a la nena Pero qué O, mirá Incluso Me puede hacer algo a mí Porque físicamente Bueno Soy más llamativo Pero, ¿qué es? Dejado de joder ¿Qué está diciendo? Por favor Este tipo lo es uno cualquiera Por favor Este tipo Es un pan de Dios ¿O no? Un pan de Dios Ni lo conocés siquiera No, yo te digo una cosa, ¿eh? Acá no viene Porque me da miedo De lo que pueda hacer Pero, por favor Che Usted está desagerando No, don Tito Usted no lo conoce bien Ese tipo es un soberbio Es un hijo de Remín Mire, no le digo lo que es Porque está Clelia Además del gimnasio No se lo traga a nadie, viejo Eh, bueno Pasó lo desagerado, viejo Eh, atende, Clelia Atende vos, mi amor Que sos el hombre De la casa del caballero Estoy atendiendo a los amigos No soy la empleada Muy amable Pero Gracias ¿Viste lo que haces? Esa la misma Sí ¿Qué tal, don Tito? ¿Cómo le va? Zulma, ¿qué haces por acá? Es esta mujer Eh, eh Zulma Zulma, la amiga de Guevarita No, no, Pedrito De Guevara De Guevara, sí Es la amiga de Guevara Sí, sí La amiga de Guevara Discúlpeme, don Tito Que yo venga acá Interrumpir a su hogar, ¿vió? No, no, no Pero le vengo a decir Algo muy importante Tenga mucho cuidado Con el raigún ese ¿Pero qué? Pero, che ¿Por qué todo el mundo con eso? Dejate de cuadernela Vos también Pero usted No, no, no Estoy jodiendo Yo se los juro Mire, mire Acá la tengo Por esta crucecita Que me regaló la abuelita Que es lo más sagrado Que tengo, don Tito Aparte le quiero decir El raigún ese es un cerdo Es de lo peor Encima es re mentiroso Te da vuelta Y te enrosca la bicha No Salvador Se suspende la cena ya Pero usted es loca Yo no me voy a sentar A la mesa Con un psicópata asesino Pero, pero, Kleria Por favor, te estoy diciendo Si yo lo invité acá No puedo Es una locura Por favor ¿Qué están diciendo? Déjenmelo en mis manos Que yo lo maniobro Lo manejo Vamos, che Tranquilo Y por el barrio va El campeón de la vida Con una